Doctor Bernardini, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Gracias a que me preparaba para esta entrevista, he tenido que averiguar sobre la vida de los adultos mayores. Y entonces, la primera pregunta para usted, probablemente la primera inquietud que tuve cuando pensé que lo iba a entrevistar es, ¿por qué escogió esta especialidad? Bueno, yo creo que las decisiones tan importantes de la vida no se toman habitualmente por una única razón. En mi caso, admito que hubo varias. La primera, claramente, creo que tiene que ver con lo más íntimo, lo más cercano, lo más primario que tiene uno durante su infancia, que es la familia. Y en mi familia siempre hubo personas mayores, hubo adultos y también hubo adultos mayores. Entonces, tuve la posibilidad de conocer a mis cuatro abuelos y abuelas. De hecho, mi última abuela falleció hasta hace muy poco tiempo atrás, con más de 100 años, creo que hace unos dos años y medio, tres años. Y los disfruté, los disfruté de grande, ¿no? Mi abuelo vivió hasta los 94, así que tuve la posibilidad de, a sus 90 años, llevármelo a compartir lo que fue mi ceremonia de graduación como doctor de medicina en España. Lo pude llevar a su pueblo de donde vino, en realidad, su padre, y que él no había conocido nunca. Así que los pude disfrutar durante mucho tiempo. Y después, bueno, yo creo que otra razón muy, muy fuerte es la cuestión del aprendizaje, ¿no? A mí siempre me gustó aprender, y uno efectivamente empieza aprendiendo con esas personas mayores, y después, bueno, en este caso, mi vocación, que fue la salud, la medicina, bueno, la transformé en una profesión de manera tal que me permita no solo seguir aprendiendo lo que tenía que ver conmigo, el ejercicio de la profesión, los conocimientos técnicos, las destrezas y habilidades, sino también aprendiendo de la vida. Y qué mejor para eso que dedicarme a personas mayores, como pacientes, adultos y personas mayores. Muy bien. Me llamó mucho la atención su especialidad de médico de familia. Y voy a hacer ese paréntesis antes de entrar de lleno a los adultos mayores. Y básicamente lo voy a hacer porque me parece que quien elige una especialidad, sí, elige una posición muy humanista del cuidado de la salud del ser humano, como un ente que vive en una familia, como un ente social, que muy a menudo puede la medicina deshumanizarse. Es más, lo he visto. Sí, 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 completamente. Hoy creo que una gran crítica hacia nosotros los médicos y que particularmente me encargo de que mis estudiantes de medicina, inclusive los de kinesiología, también entiendan que la humanización del cuidado, porque en definitiva somos cuidadores formales como médicos o como kinesiólogos, que es mi otra profesión, no se pierda. Y en ese sentido, sí, yo creo que la medicina es, como bien dijiste, Mónica, es una filosofía la medicina familiar. O sea, la medicina familiar es una ideología, es una identidad. A mí cuando me preguntan, ¿sos médico? Yo suelo contestar, ¿soy médico de familia? Porque es diferente. Yo me siento diferente con esa identidad que me identifica 100%. 100%. Y fíjate algo, el Colegio Americano de Medicina de Familia, el eslogan que tienen es, somos el médico o somos los médicos que nos especializamos en usted. Y eso me parece que es importante. No nos interesa solamente un grupo de enfermedades, una tecnología, un grupo etario, sino que nos interesa la persona, su entorno, cómo vive el ecosistema. Bueno, eso es un médico de familia y por eso fue que decidí tomarlo. Y debo admitir que tuve un gran maestro, el doctor Jorge Galperín, que es uno de los padres de la medicina familiar en Argentina. Bueno, él influyó mucho. Él me cambió la profesión porque yo iba a ser traumatólogo. Y bueno, realmente él se cruzó en mi cabino y bueno, acá estamos. ¿Cuándo llamamos al médico de familia? Me refiero, yo sí sé cuándo llamo al oftalmólogo y cuándo llamo al traumatólogo y cuándo llamo al gastroenterólogo y cuándo llamo al otorrinolaringólogo. ¿Cuándo llamo al médico de familia? El médico de familia es, de alguna manera, alguien que no solo entiende de salud, sino, como decía antes, entiende lo que son nuestros vínculos, nuestra forma de sentir y el ambiente donde vivimos. Y es, de alguna manera, la consecuencia a lo que vos bien mencionaste, Mónica, a un sistema de salud que desde hace más de 100 años, con la forma de pensar flexneriana que se dice, se encargó de partir en pedacitos a ese ser humano y pasó a ser un estómago, una rodilla o un hígado. Y nosotros, los médicos de familia, entendemos a esa persona longitudinalmente, integralmente, o sea, la vemos a lo largo del tiempo y la vemos como un todo. Somos bastante abogados en ese sentido de defender al paciente frente a un sistema médico que es muy agresivo, muy intervencionista, muy economicista o mercantilista, si se quiere. Y hoy los pacientes han cambiado, los pacientes hoy saben de salud, entran a Google, que es un médico 24-7 y, bueno, estamos viviendo una sociedad medicalizada y globalizada. Y el médico, y sobre todo el médico de familia, hoy se convirtió, además de un médico clínico, porque tiene que saber, tiene que resolver situaciones clínicas, también en un gestor, un gestor de ansiedades, un gestor de recursos, y por sobre todas las cosas, alguien cercano a la familia, alguien que entiende a la persona y que, como te digo, la va a defender de un entorno, de un medio que hoy, lamentablemente, es muy agresivo. Qué fantástico, qué fantástico. Ahora sí voy a los adultos mayores. ¿Y sabe por qué? Porque me hizo pensar, yo le contaba antes esta entrevista, que me ha tocado cuidar a mis padres. Mi padre murió en diciembre del 20, a los 99 años. Un hombre brillante y maravilloso. Y mi madre vive aquí al lado mío y tiene 94. ¿Y por qué me hizo pensar en mis padres, con lo que acaba de decir? Porque tengo una madre diabética, que siempre sentí que el especialista, el especialista, no terminaba de atender todo lo que la diabetes significaba en su vida. ¿Sí? Es más, nunca me olvido, cuando ella era más joven y yo era más chica, me iba yo con ella al médico porque ella le decía al médico, yo no como ningún dulce, no sé por qué tengo el azúcar tan alta, y ella sí comía mucho dulce escondidas. Y pensaba qué importante sería, ahora que lo escuchaba usted, un médico con otra visión atendiendo a esta persona. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. Mirá, a ver, y esto va más allá de una persona con diabetes como tu madre. Los médicos, tenemos que entender, y esta es otra cosa que me encargo de transmitirle mucho a mis estudiantes, vemos a pacientes, los vemos un ratito, los vemos en el consultorio, los vemos en la casa, algo que estamos dejando hacer y que seguimos haciendo los médicos de familia, la visita en el domicilio, y no nos damos cuenta muchas veces que esos pacientes conviven con ese problema, con esa dificultad, con esa condición, como en este caso puede ser la diabetes, 24 horas de los 7 días a la semana, no solamente el ratito. Entonces, nuestra labor, y vuelvo a repetir, tiene que tener mucho conocimiento técnico, mucha expertise, mucho sustento en la evidencia, pero además tiene que tener empatía. Nuestra relación, nuestra profesión, de alguna manera, primero se hizo profesión elegida a partir de una vocación, porque cuando le preguntamos a los estudiantes de primer año por qué eligieron medicina estudiar, por vocación, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra forma de trabajar, lo que nosotros elegimos, tiene un fuerte vínculo emocional, y no podemos dejarlo de lado. Entonces, tenemos que, a veces, y hay que plantear, porque es una autocrítica, la universidad tiene un proceso, quizás de deshumanización, llamémoslo, porque cuando se reciben los médicos, nos damos cuenta que al elegir la especialidad, suelen elegir la que tiene más retorno económico, ¿no? Anestesia, cirugía, torácica, cardiología, el cuidado, la medicina familiar, la geriatría, son especialidades poco glamorosas, y que además pagan menos, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos que trabajar con la compasión, con la empatía, ponernos en el mismo lugar de esa persona, y tenemos que transmitir lo que somos, porque lo que somos no solo es parte de lo que transmitimos, sino que va a ser el resultado de ese cuidado, una palabra que, bien lo sabés, porque lo acabas de comentar, es algo tan noble, es algo tan primario, tan de la madre con el cachorro, y después el cachorro cuando se hace adulto con esos progenitores, ¿no? Y creo que esos son valores que no podemos ni olvidarlos, ni dejarlos de lado, es más, tenemos que cultivarlos y honrarlos. Qué bueno que lo estoy entrevistando, si sabe que quisiera que este capítulo de podcast haga pensar a muchas personas el importante de la palabra cuidado, porque efectivamente, actualmente, a mi madre anciana solo la ve un geriatra, y que la viene a ver a la casa, y es tan diferente a todos los médicos que yo había visto antes, ya no quiere sobremedicar, sino la menor cantidad de medicamentos, no se alarme, así son las personas de la tercera, y es una actitud tan cuidadosa, insisto, en la palabra cuidado, que ojalá se quede la palabra cuidado como una hermosa palabra de este capítulo de podcast. Los adultos mayores, ahora, enfrentan un mundo diferente al que enfrentaron mis abuelos, ¿sí? Además de que viven más, mi abuelo murió a los sesenta y pico, y mi abuela ancianísima a los ochenta, me refiero a que me acuerdo, es más, recuerdo como muy ancianos, y ahora que pienso, me voy a acercar a la edad de ellos, me voy a morir, y eran muy ancianos, es decir, es un mundo diferente, en el que las personas de la tercera edad son otras, y el mundo que enfrentan es otro, es decir, el mundo competitivo antes era más respetada, la persona, el adulto mayor, inclusive en los ambientes de trabajo, pero creo que no solo son desventajas, hay ventajas y hay desventajas, ¿cuáles cree usted que son los mayores desafíos que enfrenta? Vos lo dijiste, a ver, las personas mayores de hoy son personas que han visto tantos cambios en la humanidad, en tan poco tiempo como nunca antes se habían visto, o sea, mi abuela que falleció con 100 años, vio desde lo que pasó en la segunda guerra mundial, vio la aparición de la televisión, vio el hombre de la luna, vio la internet, vio cuestiones tan aceleradas y tan rápidas que no se habían visto nunca antes, y después el otro punto... Perdón, que usted y yo estemos hablando ahorita así, desde dos países diferentes, exactamente, exactamente, y el otro punto, vos lo dijiste, ellos se encontraron, mi abuela, nunca se imaginó que iba a vivir más de 100 años, porque su madre, mi bisabuela, a quien yo conocí, yo conocí, mirá, tuve la posibilidad de conocer tres bisabuelas, las recuerdo perfectamente, y conviví con ellas claramente, mi bisabuela, la última bisabuela mía, que falleció con 92, 90 años, falleció cuando yo tenía 18, así que la recuerdo perfectamente, bueno, ellos nunca pensaron que iban a vivir tanto, se encontraron con esa longevidad de golpe, la ventaja que nosotros tenemos, es que podemos pensarla, podemos planearla, podemos planificarla, porque hoy sabemos que si hacemos determinadas cuestiones, la regla, el new black, de este nuevo siglo, es que vamos a ser longevos, y ahí está, la otra parte de tu pregunta, Mónica, los desafíos, el desafío es que, esta nueva longevidad, porque no es la longevidad, de mi abuela, que, por más que vivió 100 años, ya hacía mucho tiempo, que, se había retirado, si se quiere, hoy, las personas mayores, siguen con su actividad, tienen ideas, tienen proyectos, la semana pasada, salió una noticia, prácticamente en todo el mundo, que una mujer de 104 años, sigue asesorando, a uno de los aeropuertos principales del mundo, en Estados Unidos, entonces, hoy estamos viendo, que no solo se trata, de un aspecto cuantitativo, que significa vivir más, sino lo cualitativo, que es esa profundidad de vida, ese sentido, ese llenar de vida, de proyectos y de ideas, esos años, que ojo, y abro un paréntesis importante, esto no es para todos, hay personas que dicen, mira Diego, yo, no importa lo que tenga que vivir, llegaré a los 90, llegaré a lo que tenga que llegar, pero yo, ¿sabes qué? Yo soy feliz, viendo el partido de fútbol, en la Champions, en mi casa, y viendo a mis dos amigos, una vez por semana, perfecto, no todas las personas mayores, necesitan preguntarme, doctor, hay un Tinder, para nuestra edad, o no todas necesitan, doctor, quiero correr una maratón, o tirarme de un paracaídas, o subir a una montaña, y esto, tiene que ver con este desafío, que estamos hablando, si hay algo que caracteriza, esta nueva longevidad, es la diversidad, cada día, es construir diferencias, no hay dos personas mayores, iguales, y ahí está, digamos, el desafío, de una sociedad, que tiene que tener, dos características, te diría, la primera, y tomo, el concepto, que vos mencionaste antes, tenemos que pensar, en una sociedad del cuidado, de cuidarnos entre nosotros, estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos, tenemos que pensar, quién nos va a cuidar, cómo queremos que nos cuide, no sólo, el círculo familiar primario, sino, la sociedad, el Estado, y ahí, la segunda dimensión, de este desafío, el Estado, los países, los gobernantes, tienen que pensar, en que hoy, esta nueva longevidad, es una nueva etapa, en la humanidad, nunca hubo, cuatro, cinco generaciones, de una misma familia, alrededor de una mesa, nunca hubo, la cantidad de personas mayores, que hoy, están viviendo, y que en general, en general, están viviendo saludables, están viviendo bien, en sus propias casas, no institucionalizadas, y rodeadas de amigos, o de familias, que los cuidan, y que vivan bien como ellos, bueno, es un desafío muy complejo, pero, a ver, señores, hay especialistas, hay evidencia, hay documentación, y hay buenas prácticas, que podemos encontrar, de otros países, que por ejemplo, como el caso de España, tiene un lazo cultural, idiomático, con Perú, con Ecuador, con México, con Argentina, con nuestra región, y hoy, están en un estado, de bienestar avanzado, es cuestión, de abrir los ojos. Usted se adelantó, a unas preguntas, que yo voy a hacer luego, pero me voy a ir, a ese tema, en Latinoamérica, que es la región, en la que trabajamos, como convenio Andrés Bello, efectivamente, al igual que en todo el mundo, el promedio de vida, o la expectativa, de vida aumentado, sin embargo, no ha mejorado, la calidad de vida, del latinoamericano, es más diría, que pos pandemia, estamos hablando, de condiciones muy adversas, niveles de pobreza, complejos, la mayoría, de la población, que está en condiciones, o de pobreza, o en realidad, limitadas económicamente, el adulto mayor, que sigue trabajando, se dedica a labores, de limpieza, es decir, hacen trabajo físico, en muchas ocasiones, y de alguna manera, no hay, efectivamente, usted puso un excelente ejemplo, que es España, no hay un seguro de ancianos, la mayor porción, de esa población, de la tercera edad, no tiene seguro de vida, no tiene seguro de salud, no tuvo necesariamente, un empleo fijo, que le proporcionara seguridad social, a lo largo de su vida, y estaríamos hablando de, y entonces, ¿ante qué redes de apoyo, se encuentra? Ya que usted habló también, de la comunidad, ¿habrá, habrá acaso, una cultura, de cuidado, o de desarrollo comunitario, ¿qué podemos hacer, como región? Primero, hay que hacer, hay que entender, dónde estamos, América Latina, es la región, con mayor grado de desigualdad, del mundo, es la región, más urbanizada, y las urbes, donde las personas, van en busca de oportunidades, reflejan, y reproducen, los niveles de desigualdad, más grandes que hay, ¿de acuerdo? Tenemos un grado, de pobreza persistente, y por supuesto, como bien dijiste, más después del COVID, y tenemos, cuestiones, de, que podemos tomar en cuenta, si vemos, por ejemplo, el caso de Chile, Argentina, Uruguay, que son los países, que tienen mayor tradición, en protección social, le dan una pensión, a esa persona mayor, sea contributiva, o no contributiva, los niveles de pobreza, de esas personas mayores, en esos países, está por debajo, de la línea, de la pobreza general, de la población, ¿de acuerdo? Estos datos, del Banco Mundial, datos del Banco Interamericano, de desarrollo. Ahora, bien, tenemos países, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, como Colombia, como México, donde todavía, los políticos, están diciendo, no, pero nosotros damos pensiones, a ver señores, una pensión de 10 dólares, de 15 dólares, no es una pensión, podemos llamarla una transferencia, una transferencia, pero nadie va a vivir, nadie puede vivir con eso, entonces, lo primero que tenemos que entender, es dónde, entender, es dónde estamos. Lo segundo, que la pensión, como tal, para aquellos, para aquellos que pueden acceder, es un concepto del siglo XX, o sea, yo creo que hoy, todos nosotros, el día de mañana, vamos a vivir, de una transferencia, que va a dar el Estado, alguna transferencia mínima, de lo que podamos haber acumulado, en nuestras vidas productivas, y de cómo nos reinventemos, porque también hay que pensar, y acá, la redefinición, que tiene que hacer una sociedad, de dejar de pensar, de una sociedad envejecida, a una sociedad longeva, que son diferencias, que después si querés, charlamos mejor, o en más detalle, el punto es, qué oportunidades, les vamos a dar, a esas personas, para que sigan produciendo, ¿por qué? Porque hoy, la edad de jubilación, de retiro laboral, que se puede hablar, y vuelvo a repetir, en aquellos que pueden hablar, de una labor formal, están los 62 años, 65 años, y hoy una persona, de esa edad, está totalmente vigente, es totalmente productiva, 9 de cada 10, son sanos, independientes, autónomos, y tienen, tanto por aportar, porque aprendieron, porque sumaron, valores intangibles, y hay el otro gran cambio, como dice, el filósofo español, Gracia Guillem, tenemos que pasar, de un paradigma, de productividad, a pensar, una sociedad, de vigencia, donde la vigencia, significa aportar, y donde el cambio, de la sociedad, tiene que ser, en no, quitarle oportunidades, a aquellas personas, que quieren aportar, así que, no, a preguntas fáciles, quizás como la tuya, o simple, no hay, respuestas simples, sino que en este caso, es un desafío, que es muy complejo, pero, vuelvo a repetir, muchas veces, nos llama la atención, que no se consulte, a las personas, y gran parte de eso, es porque todo este tema, de las personas mayores, está fraccionado, no se lo analiza, en una dimensión, de 360 grados. Sí, sobre todo, porque muchas de las, de las partes, de su respuesta, respecto a, a planificar, o a ahorrar, o a, o a mirar, en, en poblaciones de, con altos índices de pobreza, es muy difícil, es decir, eh, porque su, su, su línea de vida, es de supervivencia, no sé si me explico. Efectivamente, entonces, totalmente de acuerdo. Al tener una línea de vida, de supervivencia, lo último que pienso, es, o si ahorro, y como siempre fue de supervivencia, eh, es, y, y no todos, necesariamente son emprendedores, quiero decir, la tienda para vender víveres, o, eh, porque, porque no es el caso, eh, y sigue, sigue siendo, eh, necesario, que los países como tales, piensen, en este, en esta nueva sociedad longeva, que no es una sociedad envejecida, que me ha parecido, un, un concepto que ayuda muchísimo, eh, inclusive, el, eh, al pensar en esta sociedad envejecida, que es la que probablemente, como la vemos actualmente, eh, hablamos a veces de enfermedades crónicas, o de discapacidades, me refiero en, en la, en el adulto mayor, o en el anciano, voy a usar esa palabra, y usted, después usted me dice, ¿cómo le digo si adulto mayor, si anciano, si tercera edad, si qué cosa? Eh, se necesita de un país, de una sociedad que los cuide, es decir, que los proteja, o que los cuide, o queda esto a cargo de la familia exclusivamente? Varias cuestiones. La primera es, eh, hay algo que en política pública no se está haciendo. A mí la política pública me, me apasiona, pero admito que trabajar con el sector público es bastante ingrato en estos temas, porque particularmente lo que tiene que ver con las personas mayores, mide en una métrica diferente a la que habitualmente los políticos, los decisores suelen medir, ¿no? Estos son procesos largos, de largo plazo, y en general los decisores suelen tomar decisiones basadas en los votos y en el periodo electoral. Por eso digo que es bastante importante. Y a partir de la tercera edad no es obligación votar. Sí, con la salvedad de que suele ser un grupo que más cumplimiento tiene a la hora del voto. Atención con esto, porque ya hay algunos que se están dando cuenta. Entonces, a ver, lo siguiente, todos los países prácticamente de América Latina, son países que están clasificados como países de medianos ingresos. ¿De acuerdo? Lo cual habla de dos cosas. La primera que nos deja fuera de todo lo que es la asistencia técnica o cooperación internacional. Lo segundo, es que significa que hay una base, hay una línea de flotación que está por arriba. Lo que está pasando es que estamos distribuyendo mal. Estamos decidiendo mal, efectivamente. Entonces, me parece que ahí está el punto y el poder oculto de las personas mayores que pueden premiar o castigar con el voto, por ejemplo. Y lo otro es lo siguiente. Nuestros países están envejeciendo de una manera muy acelerada respecto de, por ejemplo, lo que hizo Europa. ¿De acuerdo? O sea, Europa, a medida que solidificaba, fortalecía sus instituciones, iba envejeciendo, iba transicionando demográficamente. A nosotros no. Nosotros, nos va a llevar lo que vivió, el periodo que vivió Europa, a nosotros en estos términos, nos va a llevar la cuarta parte. Lo cual es brutal en términos demográficos, es muy rápido. Y esto, en un entorno, en un contexto, como bien decíamos, de institucionalidad muy frágil. Entonces, acá hay una realidad. Si pensamos en el perfil de las personas mayores de América Latina, son personas mayores, en general son mujeres, que viven en la marginalidad, muchas veces en condiciones de pobreza, y que suelen ser cuidadoras primarias, porque son las que han cuidado, son las personas mayores que se dedicaron toda su vida a ser amas de casa, cuidar a su hijo, a cuidar a su familia, diferente a las mujeres jóvenes que vienen por detrás, digamos. Entonces, ahí la presencia del Estado es fundamental. Es fundamental la presencia del Estado, como entidad cuidadora. Y esto se puede hacer. Y esto se hace con cambios, con dinero, efectivamente, porque nada puede ser gratis, pero sobre todo las cosas educando a la población. Porque la educación es el nivelador, es el factor más equitativo. Porque cuando hablamos de los países nórdicos, de Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca, ¿qué hablamos? Del nivel de educación. Bueno, ahí está la responsabilidad como ciudadano, la participación social. Hay que apuntar ahí. Y bueno, esto no se hace un día para el otro, pero sí lo hace gente que quizás tenga mentalidades abiertas. Y hoy, en ese sentido, nuestra región creo que está pasando una crisis de institucionalidad, de gobernabilidad muy fuerte, muy fuerte, porque bueno, lo hemos visto en la pandemia, lo estamos viendo en la post pandemia, si se quiere, porque la pandemia no terminó, ¿no? Sí, y de alguna manera, los gobiernos de los países, con las justas, alcanzan con sus presupuestos, o, quién sabe si es que no alcanza el presupuesto, o es simplemente una visión, es decir, una decisión, a cuidar nutrición y salud de niños, de primera infancia, que algunos países tenemos problemas en nutrición de primera infancia, y entonces obviamente está fuera de su rango de visión el adulto mayor. Estoy casi segura que las políticas públicas, a duras penas, alcanzan a mirarlo, porque tienen a una, unas urgencias o emergencias, golpeándolos fuertemente a diario. El adulto mayor siempre se ha pensado como un viejito, sentado viendo televisión, viendo telenovelas, este, qué bueno cuando tienen una jubilación, y entonces no tienen la preocupación de vivir, pueden tener una vida plena, cuál es la visión de este adulto mayor jubilado o no jubilado, que tiene otro escenario de vida y de actividad. Y aquí viene una pregunta importante, ellos si tienen jubilación tienen plata, ¿qué hacen con la plata? ¿En qué la usan? Porque tienen menos necesidades que los jóvenes, y cómo la usan, cómo usan su dinero, hace poco a otro, no es familiar, sino el papá de una amiga, lo estafaron, en la calle lo pararon, lo engañaron, no le dieron droga, lo engañaron, y fue al banco y entregó 1.500 dólares. Sí, sí, sí. Bueno, mira, hay varias cosas. Vamos con la primera parte de la pregunta. A ver, la sociedad lamentablemente siempre ha identificado y ha colocado a las personas mayores en base a esos estereotipos, que como todo estereotipo se define por una creencia que es falsa, claramente, y con esa jubilación que muchas veces hay, o con un rol, el rol de abuelo, se los etiquetó para el resto de los roles sociales, y esos roles sociales significa que son una clase pasiva, lo cual te está diciendo que ellos solamente reciben, que no pueden dar nada, cuando es mentira, se los ha jubilado de su goce, del placer, ya se les acabó la sexualidad, cuando sabemos que es mentira, se les acabaron las ideas, las ganas de participar, cuando sabemos que es mentira, y acá, el gran punto que habitualmente no ocurre con las personas mayores, y que por eso condena el fracaso a la mayor parte de las iniciativas, particularmente en política pública, frente a las personas mayores, no se les pregunta, no se les pregunta qué quieren, qué necesitan, qué les gustaría, eso es lo que estamos dejando de hacer, o no hemos hecho nunca en nuestra sociedad, preguntarles a ellos qué necesitan, entonces, ahí me parece que hay un punto muy importante, que es involucrarlos en el cambio, nosotros si queremos tener una sociedad que nos cuide más, tenemos que preguntarles a ellos, que han cuidado en sus vidas, porque han cuidado, y eso es todo un conocimiento, es un capital social, humano, que no podemos dejar de lado, entonces tenemos que preguntarles, y tenemos que ofrecerles la posibilidad, porque además, con la edad, y esto está muy sostenido por la investigación, nos volvemos más empáticos, con la idea de dar, de trascender a través de nuestro legado, entonces, las tasas, por ejemplo, de trabajo voluntario en el mundo, van así respecto de la edad, a mayor edad, tenemos más tiempo, tenemos más libertad, tenemos más conocimiento, y además, también, tenemos que hay un cuerpo de investigación, que nos dice que hay determinadas cuestiones, que van mejorando con la edad, la forma en la que decidimos, la forma en la cual elegimos, cómo comprendemos el mundo, ahora, chances de que nos engañen, y como a todos, a ver, ¿quién no ha sido engañado de chico? Y de repente, le han comido un caramelo de más, una galletita de más, o le han quitado un autito, o un juguete, esto pasa a lo largo de toda la vida, no es que le pasa a las personas mayores, entonces, también dejemos de etiquetarlos, como un grupo vulnerable, porque las personas mayores, hoy en muchas partes del mundo, están tomando el poder, desde lo que es la sociedad civil, están haciéndose sentir, y las personas mayores, que como vos decías, tienen esa posibilidad, de una jubilación, bueno, en muchos casos, en muchos casos, son, y lo digo en serio, por más que a mí me digan, no, pero mirá, lo que está diciendo, son redistribuidores de riqueza, yo sé, porque, porque por ejemplo, son personas, como bien dijiste, ya sus hijos se fueron de la casa, ya tienen su casa, su apartamento, entonces, de repente, le dan a la hija, para tal cosa, al nieto, para la universidad, al nieto más chico, para que se compre un juguete, eso es redistribución de riqueza, no vengan a decir que no, ¿de acuerdo? Hay personas, que sí, que quizás, ahorran, guardan más, pero también yo conozco, y he conocido, muchos casos de personas, que permanentemente, están aportando, entonces, ojo, ojo con los estereotipos, porque además, el estereotipo, y con esto te cierro la idea, el estereotipo, se forma, en algo muy primario, que fue como nos educaron, nuestro entorno familiar, ahí, el estereotipo, se hace una idea, y ahí por eso, muy importante, si nos hemos criado con abuelos, o con personas mayores, y el estereotipo después, se hace sentimiento, como prejuicio, y esto termina, como una conducta, que todos sabemos lo que es, la discriminación, y la discriminación por edad, la vamos a sufrir todos. Uy, y la empiezas a sufrir, muy temprano, en el mercado laboral, pero no quiero irme, sin tratar dos temas, que considero importantísimos, el uno, el institucionalizar al anciano, versus dejarlo en casa, porque a veces requiere, de cuidados especiales, a veces han tenido, derrames cerebrales, y tienen hemiplegias, y el otro, es el Alzheimer, y no lo quiero dejar de tocar, porque, cada vez, hay más casos de Alzheimer, o porque hay más personas, ancianas, o porque, de verdad, algo pasa que hay más, tanto, que hay tantos millonarios, que empiezan a invertir, en investigar el Alzheimer, justamente, porque, lo prevén, como posibilidad, en sus propias vidas, y el Alzheimer, versus la demencia senil, entonces, son los dos temas, el de la institucionalización, y el de, la demencia, en la vida. Están los dos, muy relacionados, y vamos a empezar, por lo último, lo primero, lo primero de todo es, hoy, los médicos, y en salud, no hablamos ya, de demencia senil, es un tema, que fue dejado de lado, que forma parte, de otra era, hoy hablamos, de deterioro cognitivo, y el deterioro cognitivo, que es lo que puede dar, en su evolución, paso a la demencia, en sus distintas formas, la más común, como bien dijiste, el Alzheimer, 70, 80% de las distintas formas, de demencia, son Alzheimer, y también mencionaste algo, que muchas veces, las personas preguntan, doctor, ¿por qué cada vez, hay más Alzheimer? ¿Por qué estamos viviendo, cada vez más? ¿De acuerdo? Antes, nos moríamos antes, nos moríamos más tempranamente, y no llegamos a desarrollar, esto es una, es un problema de salud, que está relacionado, o que correlaciona, con la edad, por eso se dice, que la edad, es el principal factor, de riesgo, ahora, la realidad, es que de, si hablamos con nombre y apellido, del Alzheimer, hoy, sabemos, muy poco, en relación, a todo lo que nos falta, descubrir, en esa evolución, de este problema, de salud, en algún momento, puede aparecer, esta variable, que vos mencionaste, que es la institucionalización, la institucionalización, primero, es un recurso, es una instancia, que las personas, tienen, aquellos que tengan posibilidades, para lo que tiene que ver, con el cuidado, de una persona, que se supone, en ese momento, requiere de atención, 24 horas, los 7 días a la semana, quienes han cuidado, quienes hemos cuidado, a un familiar, sabemos, sabemos, lo que significa el cuidado, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo económico, sabemos lo que hay, por eso, hablar de institucionalización, no es una mala palabra, pero hay que entender, que es, un recurso más, y uno, decidirá, porque esto, se decide, dentro del seno, del núcleo familiar, cuando institucionalizar, y esto es una decisión, que tiene, varias connotaciones, la primera, tenemos que entender, que, en el caso, de un deterioro cognitivo, y Alzheimer, está, el bienestar del paciente, que tenemos que cuidar, pero también está la familia, y hay que preparar a la familia, a gestionar, a acompañar, y a entender, que ese familiar, en algún momento, cuando lo saludemos, le demos un beso, una caricia, nos va a mirar, y nos va a decir, y vos quien sos, no nos va a reconocer, y eso hay que entenderlo, y para eso, hay que preparar a la familia, entonces, yo siempre a mis estudiantes, les digo, cuando trabajamos, deterioro cognitivo, cuando atendemos, acompañamos, tenemos que saber, que está el paciente, y está la familia, y tenemos que gestionar, la familia, que es, mucho más difícil, que el paciente, atención con esto, y la institucionalización, como digo, es una decisión, consensuada, negociada, donde, tenemos que hacerle entender, a esa persona, a esa hija, a ese hijo, a ese nieto, que es lógico, que es razonable, que por un lado, se sienta culpable, y que por otro lado, se sienta aliviado, son dos sentimientos, son dos emociones, que forman parte de la humanidad, que forman parte de nuestro sentir, y no tiene por qué, ser, algo malo, sino que debe ser, algo comprendido, algo entendido, ¿por qué? Y porque hay veces, que la familia, no da más, está desbordada, y si está, un cuidador desbordado, hoy sabemos, que, de manera, inconsciente, probablemente, nos enfrentemos, con una condición, de maltrato, de abuso, y eso nos va a dar, todavía más culpa, y cerrando, esta idea, estas son, decisiones, personales, donde los médicos, de familia, o los médicos geriatras, trabajamos íntimamente, con la familia, esto no es una decisión, que se toma, de un día para el otro, sino que se va, negociando, se va, acompañando, y que claramente, va a traer, consecuencias, de las buenas, y de las no tan buenas, pero es una opción, que tiene que estar, sobre la mesa. se me acabó el tiempo, si sabe que me quedé, con muchas preguntas, como soy periodista, fue mi primera carrera, mi posgrado, es de educación, obviamente, entrevisté, he entrevistado, todos los temas, del mundo, porque lo bueno, de la carrera periodística, es que nos deja, hablar sobre muchos temas, en la vida, y recuerdo, alguna vez, haber tenido, en un programa de televisión, de panel, que tuve, a unos ancianos, que se habían enamorado, que era una belleza, y que los hijos, se oponían, y que, gracias a Dios, los especialistas, ayudaron a la familia, a comprender, a esta pareja, que había descubierto el amor, así como, los que le preguntan a usted, si hay Tinder, para tercera edad, y recuerdo, ancianos, que querían emprender, o que querían, que se sentían, que era su momento, de hacer cosas, que les apasionaban, le agradezco, de verdad, por su entrevista, he aprendido mucho, y espero, que quienes siguen, este podcast, hayan aprendido mucho, pero sobre todo, el cariño, y el respeto, con el que usted habla del tema, que es probablemente, lo que más nos hace falta, cuando nos enfrentamos, a hablar, sobre el adulto mayor, en esta cultura, de productividad, de competitividad, de eficiencia, de resultados, dejamos de lado, el cuidado, y el respeto, y me gusta mucho, que usted me habló, de, ¿por qué no le preguntan, a las personas, de la tercera edad, qué quieren, en realidad, probablemente, ese respeto, es con lo que me quedo, en la entrevista, muchísimas gracias, Mónica, un gusto enorme, y hasta una próxima oportunidad, Mónica, 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 Mónica,